Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que... ¡Ole, ole, ole! Estoy vaciando el cenicero. ¡Ese es bueno, eh! Muy buenas, mi nombre es David y os doy la bienvenida... ¡A tu taller de hobby! Venimos a una quedada de la Asociación de Radiocontrol de Terrassa. Luego hoy se encuentra a alguno de los responsables y hablamos un poquito con él que nos explique. En la quedada seremos unas treinta y pico de personas, me han dicho. Así que supongo que de aquí a un rato toda esta calle estará llena de coches. Pues venga, a ver cómo se nos da el día. ¡Hasta ahora! Bueno, nos han cambiado la localización un poquito más para arriba. Pero bueno, está bien. Ya veis que ya vamos llegando. Vamos al lío. Vamos a hacer el sorteo del material a la hora antes, por si diese por llover y todo el mundo sale en estampida. Que así a alguien le toca algo, pues que se lo lleve ya. Tenemos una lista de por orden que había apuntado. Se va a generar un número cuando le dé, por el número que salga. Puede ser que se lo lleva. ¡15! Jonathan Domenech Moreno. ¡Hostia! ¡Joder! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Joder! 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 Santiago Gallo del Río Marta Sánchez Nadal Santiago Gallo del Río 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 ¡Hola, tío! Nada, la salida ha tirado para adelante, nosotros nos hemos quedado aquí un poquito almorzando y ahora seguiremos para allá, nos hemos quedado los mejores como tiene que hacer, claro. Si manchas a la una, me dejo contigo. Uy, la cerveza, no! Habéis visto el vídeo ese del coche que vuelca y se siente de lejos, ¡Los hermanos! ¡Los de la rampa, no! ¿Te aguanto conmigo? Ah, aguanto. ¡Qué fuerte! ¡Muy bien, muy bien! ¡Tú fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Sabes que lo que acabas de hacer es un acto de cobardía, no? ¡Sí, sí! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Qué son, los RGT estos? ¡Sí! 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 Te gatina los cristales, como tiene que ser! ¡Vaya! ¡¿Para qué vamos a pintar? ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Sí! Estamos entrando ahora en el paisaje. esto parece una presa pero por la parte de atrás, supongo que por el otro lado estará el agua y si no, no sé, mira ni gota de agua pero ni gota ni por un lado ni por otro ahora 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 no, yo creo que no lo mete no 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 Alex, para la izquierda, no no, al otro lado ahí, ahí si, si, si pero esto más pasa seguro, bueno dale un poco de agua que te aguante, vale, vale hay uno en el... es de una mierda el agua que se mueve hasta la rama ¿cómo te llamas? Jonathan hola Jonathan así separados, vale, bueno separados estaremos vale ya estoy abajo, eh venga, 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 venga que voy venga, venga, dale el catrafondo, hostia te ha gustado esto, eh me vamos a dar la vuelta, claro estoy guiando la pecha ¿Habéis visto gente con cochecitos por aquí? Dejo por aquí el logo, ¿vale? Lo dejaré un ratico para que... ¿A ver la cara? ¡Saluda! ¡Apuntaros, rancio! ¡Apuntaros! ¡Apuntaros, rancio! Nuestro de rutas a escala y como es la primera que hacemos... ¡Hostia, Marcos! Estoy vaciando cenicero Están dando la patentería ¡Exacto! Vale, me voy a ver si... Esa es buena, ¿eh? Hoy nos hemos venido a Atarrasa Rallinars, creo Pues si no lo sé yo Bueno, pues se nos ha puesto a llover Toda la peña aquí ponemos el chubasquero Yo todavía voy a esperar un poco Y vamos a ver cómo está Ahora ya subimos un poquito más para arriba Y dice que ya tiramos para el campo de fútbol Es una pena porque hay una rillera guapísima, tío Te va a encantar ¿No has traído chubasquero? Sí Germán no traído chubasquero Agarra bien esa piedra, ¿eh? ¡Venga! 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 ¡Dile que venga mejor por abajo! ¡Por abajo señores! ¡Por abajo! Preparación express ¿Es cronometrado o no? No No, vea que rodillas tenemos ¡HOLO! Es que lo repita, ¿eh? Esto si que es un presito preparado ¡Ojo! ¡Atención! ¡Campo de tiro! Y tenemos aquí un balazo Dos balazos, tres balazos Bueno, que ahora tengo un momentito Ahora ya vamos por un camino liso Iremos hasta la presa otra vez Y ya desde ahí creo que cogemos otro camino Es que ya lloviendo nos ha dado miedo subir más para arriba ¡Ese reggaite es bueno! Ahí, cada uno baja como quiere Ahí está ¡Ufú! ¡Ahora ve! Si nos queda a matar los pilotos ¡Ahora ve! ¡Ah, bueno! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, chaval! Olé, chaval ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!